Vaya, ¿se pueden la cancioncita? No. Vaya, yo les canto la cancioncita y ustedes hacen la mímica. Vaya, fray, sí, no, 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 no es así, no es así. Ustedes no se pueden entonces ni la mímica. La mímica, no digo la cancion. Vaya, cuando ustedes hacen así, pegan tres aplausos, cada una. Así, pam, 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 ajá, ok, 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 vamos. Fray, sí, no, piru, o sea que primero lo van a hacer, luego los tres aplausos y después siguen pirulay. Fray, 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 sí. Ajá, vaya, pero procuren llevar el ritmo, pues. Tenle, pues. Guay, nada, ve, una, 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 dos, tres, fray, sí. No, ¿qué pasa, pues, Katia? No era así. No, venga, venga, le voy a enseñar yo. Venga, esta cosa. No la voy a meter en las manos. No. Venga, pásenme por acá, pues. Venga, vayamos por prenda. ¿Vas a decir, mi bebé? Venga, pues, y va, pues. Fray, sí, tan, 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 tirulay, tan, 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 hueso, güey, tan, 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 fray, sí, tan, tan, tan. Va aquí donde cambia, donde dice, yo me casé. Solo es un aplauso. Ya. Yo me casé, así. ¿Ya me entendiste? Démosle, pues. Yo me casé con agua con el sorte de niña de ojos y yo celoso en ti. Con agua salada y agua dernier. Yña, na, 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 limón limón limón. Pero ya al final creo que la sejación y por qué. Yo creo que al final... No, no, no. Tres golpes creo que eran con la mano, va. Bueno, enséñale a ustedes, наверное. Tal vez ustedes se acuerdan bien. Yo no me acuerdo muy bien, pero al principio. No, es que la everyone les va a enseñar la dinámica. A cada una. como no sé es que se creo que es otro no sé haberlo visto y ese como era pero en lo que estamos ahorita no lo distraigamos después vamos a ver si tres aplausos tres aplausos y un aplauso pero canten lo duro entre los dos no van a cantar entre los dos no van a cantar duro entre los tres y yo me casé con una de mi porte que tenía piojos y yo se los saque con agua salada agua de azúcar con agua salada caña de azúcar caña de azúcar un kilo de agua limón 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 así termina con agua con gaña de azúcar no es que ese otro no es el otro es otro no por eso pero que ver cómo lo hacen ustedes para ver si es ese usted dijo que era otro es otro démosle somos cuatro por eso pero démosle somos cuatro primero usted lo puede ¿quién se acuerda de somos cuatro? somos cuatro ustedes se acuerdan de somos cuatro vaya démosle somos cuatro pues ¿qué es la verdad? mira la verdad mira la verdad mira la verdad apagámonos ay ya no puedo yo no puedo prender délele somos cuatro veníte acá el colocho sí ven acá va acá va y aquí y todas las sandías así 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 pues allá están las pobres sandías todavía pues es que son cuatro no tienen que ser tres no sé no sé somos cuatro tú y yo no ese por eso es que tienen que ser cuatro espérate vení con el ocho vaya démosle somos cuatro pues vaya están los cuatro vaya están los cuatro ahí pues hola chico papá ¿se puede la dinámica? no vaya es así mire ve ¿cómo? quiero ver somos usted le va a dar con ella y con ella no espérate Brenda espérate Brenda espérate vos vas con el wibu y con ella y ella va con con la Katia y con vos entonces yo veo ajá pero quiero ver cómo es eso ¿cómo era Paquita? yo no me acuerdo cómo era somos somos pero ¿cómo se ponen las manos Lorena? ¿cómo se ponen las manos pues? no hablo de la música sino de la dinámica por eso tú y yo tú y ella ajá por eso el tú y yo aquí tú y ella pero el primero somos por eso al principio somos cuatro ¿cómo va? el principio de somos cuatro ¿cómo es? somos cuatro ah entonces somos cuatro y chocan las manos entre todos Pa? sí ah pues sí ah pues sí entonces choca las manos entre todos primero aquí somos cuatro choca la mano usted con ella y con él o sea que ya no es aquí ya no es aquí sino que aquí también no es aquí no es aquí no es aquí la mano voy a grabar vivo grabó te vamos a dar Lorena vengan a hacerlo a otra Lorena y quién más voy a enseñar a los chiquitines ¿Ten falta algo? ¿Algo otro adulto? Yo soy unador de ajo. ¿Viste vos, Péreni? Bueno, no puedes caminar. Yo voy a caminar. Yo estoy sentado. Aprendan, porque esto es lo que nosotros jugábamos cuando estábamos desvejados, más pequeños. Y no importaba si éramos varones o hembra. Nosotros jugábamos así. Así, miren, presten atención, pues. Somos cuatro, tú y yo. Aquí, ¿cómo es? Pero, ¿cómo es? Derecha o izquierda. Derecha primero. Vaya, la Tati y yo, vaya. Sigue. Somos cuatro, tú y yo, tú y ella. Por arriba, por abajo. Por arriba, por arriba. Mi mami y yo por arriba. Vaya. Vaya, pues. Somos cuatro, tú y yo. Y aquí, bebé. Tú y yo, tú y ella. Tú y yo, tú y ella. Y ya no llevamos por arriba. Y ya no llevamos por abajo, pues. Anda, pues. Que también es pequeño, cabeza. No, pues. No, pues. No, pues. Somos cuatro, tú y yo, tú y ella. Por arriba, por abajo. Por el lado, por el lado, por el otro. Vaya. No podemos. No, por eso. Pero cuando pongamos de acuerdo, para que no choquen las manos. Por eso, por un lado, por el otro. Por el lado, por el otro. Por el lado, por el otro, otra vez está tuyo. Ajá. Un. Somos cuatro, tú y yo. Tú y ella. Por arriba, por abajo. Por el otro. Jajaja. ¡Rápido, rápido! ¡Somos cuatro! Tú y yo, tú y ella por arriba, por abajo por un lado, por el otro ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lleamos bien? ¿Aquí me parece? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Somos otra vez! ¡Otra vez! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, démoslo! ¡Somos cuatro! Tú y yo, tú y ella por arriba, por abajo por un lado, por el otro ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Somos cuatro! Tú y yo, tú y ella por arriba ¡Vaya, pero así es, miren! ¡Es mucha fuerza! ¡Démosle ya! ¡Pero va que nadie estaba prestando atención de los P.E.K.P. ¡Va que no estaban prestando atención! ¡No, pero es que le dije primero les vamos a dar clase! Ustedes tenían que ver como es... ¡Oyelen ustedes! ¡Ya no recibieron la clase! ¡Si no hacen penitencia! ¡Si no hacen penitencia! ¡Va! ¡Vamos! ¡Démosle pues! ¡Démosle pues! ¡Pero! ¡Como dice! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!